Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre Pero esta noche para pejia les coge una Y ya está, ya está, ya está, ya está Shakey, 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 tú la ves, ¿cómo hace lo suyo tú la ves? La zona destroza, que esto es otra cosa, esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas, están peligrosas con las curvas nitrosas, se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Bumper, ella sí que tiene, ven grandote, el bumper, y yo me le pego, paso, vale, el bumper, mira ya que lindo y grande tiene el bumper, 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 ella sí que tiene, ven grandote, el bumper, y yo me le pego, paso, vale, el bumper, Mira ya que el integrante tiene el La naga para trae 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 La naga para trae